Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué te parece la siguiente noticia? Elon Musk vende un porcentaje de su participación en Tesla para pagar impuestos. Déjanos tu comentario. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerda, acá puedes estar informado sobre el acontecer nacional e internacional. Vamos sin más preámbulos con los detalles de esta importante información que está relacionada con Elon Musk, uno de los empresarios de Big Tech más importantes del mundo, uno de los que acumula mayor riqueza. Pues bien, se conoció que el presidente ejecutivo de Tesla vendió acciones, escuchen bien, por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares y esto lo hizo para cubrir obligaciones fiscales sobre el ejercicio de opciones de acuerdo con información que fue detallada en un comunicado de prensa. Esto lo hizo amigos para pagar impuestos. De acuerdo con la prensa estadounidense, Elon Musk ejerció opciones para adquirir casi 2.2 millones de acciones de Tesla y luego vendió alrededor de 934 mil acciones, alrededor de 0,5 de sus participaciones en esta compañía. Esta venta, amigos, les permitió a Elon Musk contar con dinero en efectivo, dinero contante y sonante para poder pagar la cuenta de los impuestos. Recordemos que la riqueza de Musk, que está fijada por Forbes en aproximadamente 281.6 mil millones de dólares, está vinculada a su participación en Tesla. También esta venta de las acciones le permite ahorrar la factura del impuesto a las ganancias de capital que habría tenido que pagar Elon si hubiera vendido las acciones sin asociar su desinversión a los ejercicios que viene realizando. Importante, amigos, señalar que las acciones del fabricante de automóviles eléctricos subieron un 2% después de las noticias que se dieron a conocer, lo que ayudó a compensar de alguna manera esta venta masiva de varios días que había puesto en peligro la posición de la compañía. Recientemente, amigos, en los medios fue noticia el hecho de que Musk había lanzado una encuesta en sus redes sociales, específicamente a través del Twitter, preguntándole a los usuarios sobre la venta del 10% de su participación en la empresa. Esto generó de inmediato algunas preocupaciones entre los usuarios de que esta venta pudiera afectar de forma negativa el precio de las acciones de Tesla. Sin embargo, amigos, tras la sesión de negociación, Tesla recuperó un 4.3% y el precio de sus acciones aumentó. En este sentido, la prensa señaló que si bien Tesla perdió cerca de 150 mil millones en valor de mercado esta semana, los inversores minoristas han sido compradores netos de las acciones y alrededor del 58% de los pedidos comerciales de Tesla en el sitio de corretaje, en el sitio web de corretaje Fidelity, fueron para compras en lugar de ventas. Lo que quiere decir, amigos, que se trató de una estrategia bastante positiva para la compañía. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo de economía y específicamente de una compañía que tiene una gran participación de acciones en los Estados Unidos. Por favor, déjenos sus comentarios y gracias por permanecer junto a nosotros. Hasta una próxima oportunidad.